Cuando todos te abandonan Cuando no tengo a dónde ir Y me abraza la soledad Cuando el azul se vuelve gris Cuando el dolor me duele más Cuando la vida se ha ido Cuando todo está perdido Y no queda nada más Cuando no queda nada Aunque el azul Cuando ya no hay esperanza Cuando he perdido la confianza Y solo veo mucha oscuridad Y cuando están gozándose Cuando no tengo a dónde ir Y me abraza la soledad Cuando el azul se vuelve gris Cuando el dolor me duele más Cuando la vida se ha ido Cuando todo está perdido Y no queda nada más Cuando no queda nada Aunque el azul se vuelve gris Cuando 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 el azul se vuelve gris Que lo diga en acordeón No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Tú nunca me dejas Tú no me abandonas Tú siempre te quedas Cuando no queda nada Aunque el azul se vuelve gris Aunque el azul se vuelve gris Cuando el azul se vuelve gris Cuando ya no hay esperanza Cuando he perdido la confianza Y solo veo mucha oscuridad ahí ¿Quién?